Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al taller del Dr. Segarra Hoy vamos a hacer una limpieza de un mando de una Playstation 4 Este es el taller donde conseguimos reparar muchísimos objetos electrónicos Y hoy os voy a traer una limpieza básica para una videoconsola como esta Aquí podemos ver un mando bastante nuevo, pero que sí que es verdad Que le hace falta una limpieza, mando de Playstation 4 Donde le vamos a hacer una limpieza superficial de zona delantera Zona trasera y sobre todo controles y botones Creo que le hace falta una buena limpieza y dejar que coja esta Playstation 4 Para que la vea a silencio Capa lateral Correcta Suciedad externa Parte trasera En buen estado Hace falta un poco de solución con aire comprimido por aquí Parte trasera Ya hemos dicho que correcta Y la parte de atrás Perfecto La Playstation está en buen estado La verdad que lo que necesitaría básicamente Lo que es una limpieza superficial Fijándonos en los puntos clave Para que quede bien Y a partir de aquí estaría lista para el uso Es importante entender que estas consolas necesitan un cuidado Y es lo que hacemos aquí en el taller del Doctor Segarra Vamos a proteger las puntas Importante para marcarlas bien Que en ningún momento sufran Eso es Y por último Aquí nos sobra un poquito Eso es Fantástico Para proteger bien aquí Vale Os voy a explicar Un poquito El proceso que vamos a hacer Para limpiar Estos objetos En primer lugar Iremos con el DualShock El mato El controller Vale Como podéis ver Está en bastante buen estado Tiene algún golpe Por aquí Sin mayor importancia Lo que vamos a hacer Va a ser Un primer parrido De suciedad Para eliminarlo todo Y luego lo que vamos a aplicar Va a ser El producto especial De limpieza Que hará Que el mato vuelva a estar Como si no hubiera tenido Un uso Veo que los botones Van bastante bien Perfecto L1 L2 R1 R2 Controller Justic Bastante Correcto Flechas También X cuadrado Un triángulo Perfecto Así que empezaremos Con la limpieza Una vez hemos quedado La suciedad Podemos echar Este producto Este producto No se vende en tienda Es un producto Propio Del taller Del doctor Segarra Es muy útil Sobre todo Cuando ya no hay Puelvo Perfecto Eso es Cogemos La esponja Absorbedora Perfecto 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 Parte trasera Ya lo tendríamos Vamos a la parte delantera Sobre todo Es importante Remarcar bien Los puntos Donde quedan Pequeñas esquinas Ahí es por donde Puede llegar Entrar la suciedad Y el polvo Y es por donde Se podría Fastidiar El mando Y es lo último Que queremos Eso es Ahora Aplicaremos El secado Pero antes de nada Me tengo que poner El guante De seguridad Ya que es Peligroso Esto corta bastante Y por eso Llevo este guante Lo que estamos haciendo Básicamente ahora Es pulir Las pequeñas Imperfecciones Que pueden haber Quedado del mando Está quedando increíble No Tú no te preocupes Por el precio Este es gratis Sí Va incluido Va incluido En la compra Del producto Que hiciste Perfecto Pues Ahora mismo Tendríamos La limpieza Del Dualshock 4 Del controller Hecho Y ahora Pasaríamos A lo que es La consola En sí Una consola Que sí que es verdad Que creo que llega En peor Estado De lo que estaba El controller Así que le va a hacer Falta Una buena Limpieza Vamos a hacer Una primera Superficial Un poco más directa Ya que con esto Ya que con esto Tardaríamos bastante Así que primero Aplicaremos Esta espujita De aquí Que para la limpieza De videoconsolas Es increíble Luego sacaremos La pequeña suciedad Que pueda quedar Con esto Con esto Aplicaremos El cepillo Y por último El producto Del taller Del doctor Segarra Para darle El toque Final Así que No le voy a perder Más tiempo Y vamos a empezar Eso es Perfecto Es importante Sobre todo Estas zonas De aquí Que no quede Rastro de polvo Eso es Esto ya lo podemos quitar Perfecto Vamos esto de aquí Eso es Perfecto Vamos con el paso Número dos Donde ahora Iríamos A los pequeños detalles Vamos a los detalles Eso es Zona delantera Zona muy importante Ya que es donde Entra el disco Eso es Última zona Perfecto Vamos a aplicar ahora El cepillo Eso es Eso es Genial Aplicaremos el producto Eso es Capa superficial Es importante Que el producto Entre bien Genial Y por último Y tomando Las medidas De seguridad Básicas Como es La protección De mi mano Iremos Al secado De la consola Vamos a cortar Vamos a ello Perfecto. Eso es. Perfecto. Voy a proceder a retirarme el guante. Y con esto y el mando limpio podemos dar por concluida esta limpieza del taller de gaming del doctor Segarra. Espero verte muy pronto en un nuevo vídeo. Como digo siempre, suscríbete, dale like y comparte si te ha gustado esta super limpieza en roleplay en ASMR. Hasta pronto.